Amigos de Notimex TV, gracias por seguir con nosotros. Yo soy Bianca Aguirre y me encuentro en la Alcaldía Iztapalapa, exactamente afuera del Panteón San Nicolás Tolentino. Como podemos ver, pues bueno, aquí está personal de la alcaldía. Este lugar también es una zona de alto contagio. Ya nos lo muestran aquí estas pancartas y es que estamos aquí para darles a conocer que para evitar contagios el día 9 y 10 de mayo, los panteones, todos los panteones de Iztapalapa estarán cerrados. Esto para evitar aglomeraciones. Como podemos ver en estas imágenes, hay aquí afuera un tinaco precisamente para que uno pueda llegar y lavarse las manos. También aquí están repartiendo gel y también cubrebocas a quienes van a ingresar. Hay pues gente aquí esperando. Como podemos ver, está restringida ya la entrada a este lugar. Son pocas ya las personas que pueden entrar. Todas ellas tienen que entrar con cubrebocas. Esto como medida de sanidad. Lo recuerdo nuevamente, 9 y 10 de mayo estarán cerrados todos los panteones de la alcaldía de Iztapalapa. Gracias por seguirnos a través de la señal de Notimex TV.